Tienes la CDL y tienes los endorsements de dobles y triples y estás buscando trabajo pero no consigues trabajo Si te interesa poder ser un conductor over the road team driver para FedEx Ground sigue viendo este video Esta es la primera vez que salgo en un video, bueno que yo recuerde, con la camisa oficial de FedEx Ground ¿Y por qué la tengo puesta? Bueno, fue que antes de irme la vi en el closet y yo dije pues déjame ponerme esta camisa para representarla un poquito aunque sea Aunque ya mismo me la voy a quitar porque tengo unos trabajos que tengo que hacer locales aquí en el estado de Florida antes de poder partir Bueno aquí ya entramos, vamos a poner las intermitentes y ir directo hacia nuestro trailer Tengo un 53 que va para Port St. Lucie, como dice aquí en el celular, dice que está en esta área Así que vamos a buscar el trailer número 957-988 Y mira que fácil, mira que rápido, el espejo lo está tapando pero mírenlo ahí No sé si se ve, 957-988 Esta es la forma que yo pongo la dirección en el GPS Aquí tengo la ruta donde dice Port St. Lucie, yo le doy ahí y me va a dar la dirección Como ustedes pueden ver aquí está la dirección del lugar Yo lo que hago es que lo hundo Escojo la dirección y le doy a copy Y entonces ahí voy yo a la aplicación del GPS Que es este que está aquí, Garmin Diesel Le doy ahí, ya él está conectado, como pueden ver dice Diesel OTR 800 Ese es mi GPS, simplemente voy aquí abajo y donde dice Word 2 Yo le voy a dar y aquí le voy a dar la paste Ahí está la dirección y le doy a buscar Y ahí me va a dar la ubicación del lugar hacia donde voy a ir Y aquí entonces le doy a Send to Device Y como pueden ver Doy a 124 millas, ya está en el GPS Y no tengo que estar tocando el GPS para nada Ya llegué a Port St. Lucie Vamos a estacionar este trailer aquí Mientras dejo este trailer Les voy a decir una forma de como tú puedes Aplicar para un trabajo como camionero De aquí de FedEx Ground Y es bien sencilla, la más sencilla de todas La que le digo a todo el mundo Entrar a Indy.com Indy.com Ahí tú vas a entrar Y lo primero que vas a poner es FedEx Ground Truck Driver En el search Será de donde sea que tú vayas a buscar el trabajo Vas a poner FedEx Ground Truck Driver Y ahí te van a aparecer todas las personas Que actualmente son contratistas de FedEx Ground Que están cerca de donde tú vives Así de sencillo FedEx Ground Truck Driver Si vives en Pensilvania Probablemente te van a aparecer muchos contratistas Que están en el área de Allentown Que es donde está el FedEx Ground más grande de Pensilvania Si vives en New Jersey Puede ser que por Woodbridge Te aparezcan muchos trabajos allí En Nueva York lo mismo Por Syracuse hay un FedEx Ground En Connecticut puede ser que te salga el de Middletown Si es Utah Salt Lake Utah Si es Colorado Están en Denver Si es en Arizona En Phoenix Y en Chandler En Texas En Texas hay muchos En Dallas Houston San Antonio En Fort Worth Hay muchos FedEx Ground So depende de donde tú vivas En Indies.com Te va a dar las opciones más cercanas a tu casa Así que esa es la primera opción No importa en qué estado tú vivas Puedes vivir en Oregon Puedes vivir en Washington Hasta en las Dakotas Siempre hay un FedEx Ground Lo que sí es que no todos los FedEx Ground De Linehole se encuentran en todos los estados Pero si tú estás buscando algo que quizás sea más dedicado local Y vives en un estado que no hay un FedEx Ground Que es el de que coge over the road Posiblemente haya uno local cerca de tu casa Así que la mejor opción De cómo tú puedes conseguir un trabajo con FedEx Ground Es entrando a Indies.com Indies.com Bueno ya hice el Arrival Ya dejé el trailer Ahora tengo que recoger un Empty Para poder volver a Orlando Y miren la clase de trailer Que yo acabo de encontrar Empty Que espero yo que esté disponible Voy a chequearlo aquí en el sistema Para yo estar seguro De que yo pueda coger ese trailer Porque ya que tengo un camión nuevo Estaría nítido andar también con un trailer nuevo Miren esto Eso está nuevo, nuevo, nuevo Así que 5, 6, 9, 2, 34 Vamos a ver Y Nos llevamos este trailer nuevecito Bueno ya llegamos a Orlando Vamos a dejar este trailer aquí Donde se supone que yo lo dejé Estaba todo lleno Así que vine para la parte de atrás Y lo voy a dejar aquí Ya que hay bastante espacio Lo dejo ahí en el medio Y que lo vengan a buscar después Total es un trailer vacío Pero En lo que salgo Vamos a hablar De la segunda opción O del segundo modo En la que ustedes Podrían conseguir trabajo Con FedEx Ground Y este es más Para esas personas Que viven específicamente En el área de Florida Y hablando de Florida Me están llamando Así que vamos a contestar la llamada A ver qué vamos a hacer Hello Yes Ok Ok So I have to go to Port St. Lucie again Ok All right All right Al final de la llamada Me dijo Sí, gracias ¿Para qué me hablas en inglés Si hablas español? Ave María Me hacen sudar con el inglés Por eso es que es bien importante Que aprendan inglés Porque aunque hablen español Te van a hacer sudar con el inglés Pero Como les estaba diciendo La segunda opción Son para estas personas Que Viven específicamente En el estado de Florida ¿Y cómo es? Pues Literalmente Si tienes la CDL Tienes el endorsement De dobles o triple O puede que no lo tengas Pero lo puedas conseguir Y tengas por lo menos Seis meses de experiencia Comunícate conmigo Yo no soy un contratista Yo no tengo compañía Yo no trabajo para nadie Para estar buscando personas Si conozco contratistas En FedEx Ground Conozco reclutadores Que trabajan para contratistas De FedEx Ground Que están todo el tiempo Buscando conductores Ustedes se pueden comunicar Ustedes se pueden comunicar conmigo Por Vía Instagram O vía Whatsapp Se comunican Si tienes CDL Seis meses de experiencia Y los endorsement De dobles y triples Y vives en el estado De Florida Te comunicas conmigo Y yo Voy a Darte la mano Para que entonces Te puedas comunicar Con reclutadores De diferentes Contratistas No necesariamente Van a trabajar Quizás conmigo En la misma compañía Donde yo trabajo Puede ser que sí Como puede ser que no Pero Si estás dispuesto A trabajar Se les estoy diciendo Y los voy a hablar claro Trabajar Over the road Y en team Esto no es un trabajo local No es dedicado Es un trabajo En el que tú vas a hacer Muchas millas Vas a trabajar con alguien Y vas a hacer también Mucho dinero Necesitas por lo menos Seis meses de experiencia Si tienes menos Quizás cinco Cuatro Como quiera Comunícate conmigo Porque podemos ir haciendo El proceso De admisión Para que cuando tengas Esos seis meses Puedas comenzar Inmediatamente Trabajando para un Contratista de FedEx Ya saben mi gente Primera opción Entra a Indeed.com Voy a dejarle El link aquí abajo Para que puedan Descargar la aplicación Tienen una aplicación Simplemente en el Search bar En lo que dice Búsqueda Ustedes van a poner ahí FedEx Ground Truck Driver O Team Driver Y les van a aparecer Diferentes Contratistas No importa Del estado Que ustedes vivan Si no encuentran Muchas opciones Pues entonces Busquen por otro Job search O por otra Aplicación Que es de buscar Trabajo Y van a encontrar Siempre Porque todos los Contratistas Tratan de encontrar Choferes Mediante Esos lugares Que son de buscar Trabajo Porque la mayoría De ellos No tienen Reclutadores O si tienen Reclutadores Utilizan también Esas aplicaciones Esos lugares Para buscar O encontrar Choferes nuevos Para sus compañías Y la segunda opción Ya saben Se pueden comunicar Directamente conmigo Por Whatsapp O por Instagram Pero bien importante Tienes que tener La CDL Vivir en el estado De Florida Si vives en otro País O vives en otro Estado Lamentablemente Vas a tener que Utilizar la opción Número 1 Pero para la opción Número 2 Si vives en el estado De Florida Comunícate directamente Conmigo Y yo te aseguro A ti Que si estás dispuesto A de verdad Trabajar Vas a empezar A trabajar En menos de 2 semanas Otra vez Le recuerdo Tienes que tener Ya la CDL Clase A El endorsement De dobles y triples Por lo menos 6 meses de experiencia Y comunicarte conmigo Por Whatsapp Y o Instagram Y claro está Tienen que estar dispuesto A trabajar Team Y over the road Todo Estados Unidos No te comuniques Conmigo Preguntándome Aunque yo sé Que lo vas a hacer Pero no te comuniques Preguntando Si hay trabajos locales O trabajos dedicados Son trabajos Over the road Y en team Pero nada mi gente Nos vemos En un próximo video Adiós.